Hola a todos. Bienvenidos a mi clase de japonés. Estamos viendo países donde se hablan español y estamos escribiendo juntos en japonés. En este vídeo nos toca ver cómo se escribe Dominika en japonés. No sé si me están acompañando personas de República Dominicana. Hola, República Dominicana. ¿Cómo estás? Vamos a escribir juntos en japonés. Dominika. Bien. Entonces, Dominika. Primero vamos a ver Do. Do de Dominika. Se escribe así. Uno, dos, tres, cuatro. Do. Do. Uno, dos, tres, cuatro. Do. Do. Uno, dos, tres, cuatro. Do. Uno, dos, tres, cuatro. Do. Seguimos con mi. Mi se escribe así. Uno, dos, tres. Ya está. Mi. Uno, dos, tres. Mi. Uno, dos, tres. Mi. Ya está. Seguimos con ñ de Dominika. Mi se escribe así. Mi se escribe así. Uno, dos. Mi. Mi. Y por último, ca. Así se escribe ca. Uno, dos. Ca. Uno, dos. Ca. Ya está. Entonces, Dominika. Uno, dos, tres, cuatro. Do. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ya está. Dominika. Dominika. Muy bien. Gracias por acompañarme hasta aquí. Entonces, ya está. Dominika en japonés. Nos vemos en otros videos también para seguir escribiendo juntos. Vamos a seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Arigato. Nos vemos. Chao.